Rayo. Los rayos son descargas eléctricas que se producen en nubes cumulonimbus. Estos pueden ocurrir de una nube a tierra o dentro de una nube. Para que estas descargas eléctricas ocurran, deben existir cargas eléctricas opuestas. A medida que se desarrollan las nubes de tormenta, quedan las cargas positivas en el tope y las negativas en el medio y en la base. El rayo puede calentar el aire a través del cual viaja a una temperatura de 30.000 grados centígrados. Este calentamiento hace que el aire se expanda de manera explosiva, generando una onda sonora llamada trueno. La luz viaja tan rápido que la vemos instantáneamente después de un rayo, pero el sonido del trueno viaja más lento. Curiosidad. Si comenzamos a contar segundos desde el momento en que vemos el rayo hasta que escuchamos el trueno, podemos determinar qué tan lejos ocurrió el rayo.